Guau, hay un sitio que me gusta muchísimo para vivir gente, muchísimo tío. A ver si llego. A ver, que aquí en medio también estaría bien vivir, eh. También te digo. Voy a vivir aquí. La verdad, la verdad no es mal sitio, eh. No es mal sitio vivir aquí. Esto. Esto es lo peor, esto es lo peor, lo estaba diciendo. Esto es lo peor, pica madera aquí ahora, tío, en la hora de huipe. Tengo 200 segundos, voy a intentar volver de nuevo por la playa. Lo iba a decir, esto es lo peor, pica madera en cualquier momento, headshots, tío. Seguramente ese tío me va a quitar el sitio. Discord, Discord, vale. Dime, eh. ¡Cabal! ¡Eh! Ya puedes poner el título FT East Volcano. Pa' eso me meten llamada. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. ¿Quieres que me vaya? Si me pongo en el título... Mira, a mí el V-Ware Volca, eh. Gracias, amigo mío. ¡Dios! La mitad de ahí es para mí, eh. No, no, no. El 90% de ahí es tuyo, bro. Muchas gracias. Muchas gracias. Veo ahí uno con arco, no eres tú, ¿no? Ya te gustaría. Ya me gustaría, amigo. Ya te gustaría ser ese que va por ahí. Vale. A ver si vi aquí... Ese es un galán, monstruo. ¡Ah! Me he puesto nervioso, me ha matado uno. Me va a quitar la casa, bro. Un jazzy, me va a quitar la casa. No lo he visto, tío. Iba a poner la pared y me he puesto otro cimiento. Estoy en J15, si quieres nos vemos. Tengo saco aquí justo encima del cimiento. Mientras no me quite el sitio, me da igual, me da igual. Tú estás en K17, ¿no? Sí. Mientras no me quite el sitio, me chupa un huevo. Estoy en... Sí, literal, ahí. ¿Me ha dejado el pico y el hacha, por lo menos? Ni eso, tío, que es rata. ¿Vuelta a empezar? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Dame, team. Venga. ¿Tienes para hacerme una lancilla o un pico? Te doy el piquillo y te haces... Ahí hay un par de menas. Este tiene lanza, ¿eh? ¿Y quiere morir? Vamos a preguntarle. Ya estoy haciendo la puerta. Uh, este lleva cosas, ¿eh? Mira cómo correr. Come here. No quiere pelear. Mira, 10 de tela. No quiere, no quiere, no quiere. ¿Dónde hay 10 de tela? Allí va directo por ella, ¿no? No la ve ahí abajo. Y son 20, creo, ¿eh? Pues un poquito más y tengo el arco, ¿eh? Tío, lo bueno de ese sitio es que si te vas... Si en una rata no puedes pisarla, te vas a la de al lado, tío. Claro. ¿Tiene 10 de tela? Ven aquí, ven aquí, ven. Hermano. ¿Qué? Que más que una lanza del cielo en la cabeza casi me da. No me ha dado. Tío, qué... Hostia, tengo un lobo aquí, bro. Lo picamos. Si quiere lo tanqueamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Me tiro de una con la lanza de piedra. Me han tirado una lanza, pero no me ha dado, bro. Qué susto. Estaba picando una mena. Está aquí. Viene ya, ¿eh? Está tocado. Está tocado. Muerto. ¿Tienes hacha? Sí. ¿Cuánta vida tienes? ¡Viene un lancero, un lancero! ¡Te puse a doble lanza! ¡Corre, corre! Lanza de piedra, ¿eh? Como te tire, te fulmina. Me llevo el lobo, ¿eh? He fallado. ¡Me la he quitado! ¡Ah, tiene 3! Hay otro más, hay otro más, ¿eh? Hay otro más. ¡Ah! ¡Me ha dado lag! ¡Uy! Menos me ha caído por ti. Me ha dado lag. Bro, voy a plantar casa, ¿vale? Sí, sí. Necesito otra piedra. La voy a pillar. Te estás peleando, ¿no? Me ha matado el otro, ¿eh? Me ha matado uno, bro. Vale, vale, vale. ¿Full death? Sí, sí, sí. Vale, lo voy a dejar. Voy a 30 de vida. Vale, vete, vete tú para la base. No pasa nada. Con ese cuero entrábamos a la airfield, tío. Sí, sí, sí. Este cuero era... Lo está picando ahora. Tengo otro lancero aquí. Yo voy a plantar, hermano, que estoy cagado. Bro, es que iba a triple lanza. Ha tirado, ha tirado y ya me ha dado con la otra. El hijo de perra, el brulí. Me ha faltado a cientos de madera para el armario, tío. ¿Qué viene? Un arquero. ¿Quién casa? ¿Está el servidor, Tore? O sea... Lo sé. Me encuentro... Mire para donde mire, un tío corriendo, otro con arco, el otro ya con poncho. Sí. Dos piesos por ahí pegándose con piedra. Vale. Vamos a conseguir cositas. Ya tenemos casa. Hay que cazar, ¿eh? Me vienen dos. ¿Estás viniendo? O me vienen dos. ¿Tienes algo? Te tiro un hacha. Tengo yo una lanza. Ellos tienen pico y hachas de piedra. Les puedo calentar, ¿eh? Ah, ¿tienen lanza? Vale. Ven para mí. Ah, se han cagado. Se han ido para atrás. ¡Dios! Eran víctimas, ¿eh? Viven aquí en un 2x1. Hostia, qué pedazo de base. Se te va a poner un acero ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es un 3x3 ya eso, ¿eh? No me jodas. De paja. O 2x1. ¿Vamos para allá? Tengo lanza, ¿eh? Vamos. Pero yo voy a pico, ¿eh? Están tocados, están tocados, están tocados porque se ha habido matanza ahí, ¿eh? Voy. Está el tío aquí, ¿eh? Ah, pero... Se ha metido ahí, bro. ¿Aquí abajo? En la redondita se ha metido, ¿eh? No ha dejado... Él no te ha matado a todos, bro. Oye, cosa. Hay ropa. Sí, sí. Él no te ha matado a todos, ¿eh? Lanza ahí de todo, ¿eh? Sale, creo que sale. Coge todo. Me voy a quedar en el bus, ¿vale? Por si sale el colega. Bro, me lo llevo de todo. Muchas lanzas y cosas. Sí, sí, llévatelo todo. Yo estoy en el bus. Me lo llevo. Me lo como. Puña de lanzas y tío, y de todo. Me la llevo para casa. Y achitas. Ahí va el tieso, bro. A ver si puedes lutearlo. Toma, va, quédate esto. Dame. Y yo, mira dónde estoy. Me matan, Volca. Voy, voy, voy. Adiós. ¿Te has matado? No. Va el lancero por ahí, ¿eh? Me metió en casa. ¿Puedo ayudar? Voy. ¿Llevas hit? Voy a 10 de vida, ¿eh? Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Voy a 10 de vida. Lleva una lanza en la cabeza al colega, ¿eh? Vale. Nah, se pira. Tiene arco, ¿no? Sí, tiene arco, pero está a 30, ¿eh? Lo estoy persiguiendo, pero se pira. Vale, vale. Ese tío iba full vida, ¿eh? Me ha esperado y me ha pegado un flechazo en la boca. Casi se la lanzo, ¿eh? Sí, sí. Pues si se la llegas a dar, lo matas, bro. Casi se la lanzo. Le he pegado con la lanza de piedra en la cabeza, bro. ¿Cómo vas? Pues a dos cuadrantes tuyos. ¿Tienes cuero o algo? Eh, no. Una lona. Paz a una botilla. Plan... Son proteína. ¡Hola, hola, 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 hola. ¡Hala! Tengo arco. Ole. Me persigue uno pegando asalto. Te doy el líder, ¿vale? Vale. Lo tengo muy cerca, ¿eh? No le quiero pelear, tío Es que llevo demasiado Vale, perfecto ¡Buah! Tengo aquí dos ¿Pero llegas? Los voy a esquivar, está picando un cerdo A uno le puedo meter mocha, pero paso Son los de la casa que se han ventilado el 2x2 Sí, sí Vamos a asegurarnos Estoy rodeando como un cabrón, tío ¡Buah! Tengo para hacer hornos Para ampliar Tengo de todo Uno muerto Buena Otra lona Estoy rodeando Y aquí está el 2x1 de madera Que son dos también con arcos, ya Míralos, míralos con jazzy y todo, tío Que no me vengan Espérate, voy para ti, ni que sea Dame una lanza, que yo les planto cara Vale Uf, está muy lejos Me meto en casa antes, creo, ¿eh? Sí, sí, me meto, me meto Yo creo que llego, ¿eh? Vale Esos tienen hasta ballesta, tío Lo tiraré Mi casa, la veo Y... Estoy dentro Let's go Voy a poner otra puerta Ya, veis, me voy a hacer hornos Bro, que podemos entrar, ¿eh? Mira, tengo 25 de tela Una camiseta Dos lona Un jazi A mí me han matado A mí me han matado, tío ¿Quieres saco? Voy a ir a la playa ¿Quieres...? Viva el primico ahí ¿Quieres algo? ¿A qué te sale del grupo, cipollo? Ahora ahí, ahora ahí Dios... He tardado, pero... Te reconoció la voz Joder, joder, que había telita Joder, joder, joder Joder, joder, joder Te reconoció un poco la voz Digo, míralo Se ha salido del grupo, ¿eh? Qué rata Bueno ¿Tú tienes tarps? Sí, toma Hazte un... Y toma Hazte ropa Yo me llevo dos lanzas Yo me llevo dos lanzas De esta Y una bota Y estoy ready, ¿eh? Voy a dejar el pico aquí Ahí está tu primo Y largo ¿Dónde está? Ahí, ahí, adelante ¡Hit! ¡Muerto! ¡Brat! ¡No tú, pobratski! ¡No, pues, подними! ¡Zabiri все, что хочешь! ¡Zabiri, прошu! ¡Dávai, ¡dávai! ¡Mira, bró! ¡Mira! Joder, menudo random, bró ¡Ese actor mío, bró! Pues... La chetopeta Igual me da la tarde, ¿eh? Venga, vámonos para ahí, Phil Déjame va que abro Me llevo... Pues mira Me llevo estos 25 de petróleo O sea, son 50 Me llevo 25 y los quemo, ¿eh? Claro Las chapas Me lo llevo todo Hostia, qué tonto, tío Con la tarde Los coches de choque ¡Vamos! Digo, yo irá vacío No Pues tú sabes qué pasa ¡Eh! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí, aquí! Enfrente mía Yo tenía uno aquí también, creo, tío Lo tengo ahí delante corriendo A ver si se para Está tirado para abajo, Tore Vamos... Bueno, vamos para ahí, Phil Vamos A ver si podemos reciclar Yo me metí ya del tirón Vamos Es que voy a 70 de vida y quiero... ¿Quieres curarte? ¿Quieres 10 de telilla? Sí, dámelo ¿Reciclamos aquí mismo o limpiamos enfrente? Voy a reciclar primero el TAR Vale Y toma, te dejo los compos Quédatelo Vale ¡Eh! Han salido las cajas Engranajes Y fusibles, toma Dame Eh... Voy al otro hangar, ¿vale? Vale Voy a reciclar... El de... Ese lo looteé Fartar de este lado Pero habrá respawneado, yo creo Sí, puede ser Vamos al otro lado ¿Quieres ir enfrente? Eso es lo que te digo Que no sé si te has reciclado ir enfrente Vamos Venga, vamos Devoción de scrap Claro, la red es impuesta, ¿eh? Lo veo ¡Ay! ¡Cuidamos, cuidamos, cuidamos! Huye Huye, huye, huye No, no, aguántale ¿Dónde está él? No lo sé Uno al fondo Son dos, son dos Es uno, ¿no? No, no, son dos Uno hit Cuidado, cuidado Me ha dado dos Me voy para atrás Vete para atrás, vete para atrás Llevo 100 de scrap Uy, ya van ballestitos, bro Vete, vete ¿Siguen ahí? Sí ¿Les meto por el lateral? Es que tienen clavo, bro Ya Me voy a ir Porque se están subiendo al edificio Y tienen clavos Me voy ¿Quién va a ir esto, tío? Me voy Bueno, vamos a ver Súper bien, tío Súper bien, ¿eh? Voy a hacer dos hornitos Y nos vamos ahí A la rat Voy a pillar un poco de madera A ver si termina el Volca la llamada Dejo el horno full quemando madera Y nos vamos a la rat Me han matado Me han matado, Volca Me han matado No me ha dado tiempo ni disparar Tiene pistola de clavos, ¿eh? Ah, tiene Es que no veas, tío Me ha pillado la espalda No, no te preocupes Me ha pillado Me ha pillado Y me dio una Me dio la otra Y no pudo hacer nada Sí, tío A mí me ha comido con los clavos Tenía Eran dos, ¿eh? Sí Un molinito Y el traje de rat Sí, se han pirado No pasa nada No pasa nada Buah, qué pila de casas, tío Para ir avanzando bien Y cepillándonoslo ¿Qué haces de una eso? Me voy a meter en el este Quiero sacar tela Vale, a ver si me sale este run de De aeródromo Y nos ponemos bien, tío Tengo un tío aquí Dos Vale Vale He muerto Son dos Polka Dime No estás, ¿no? Sí He matado a tres No me coge nada Me voy Cien de escra Ciento y setenta de tela, bro Se queda toda la ropa ahí Ah, voy a ponerte un saquito, bro No sé Le tiene que haber puesto a la casa Hogar Como le pones, ¿eh? Claro Me voy a la aeródromo A ver si me pillo esa ropa Ole, por fin ha salido una, tío Bro Me he echado una novia por el camino ¿Sí? Y dice que quiere vivir también con nosotros Sí, tío Me lleva siguiendo desde la playa Y mira por dónde voy ¿Es una chica? Es chico Es chico, pero se deja La llamaremos Fernanda, ¿no? Toma He muerto Con semi Eh, pues me ha dejado los clavos Y la ballesta ¡Tú polla ahí! Yo a mi amigo le... Les tengo ahí sus casquitos buenos y demás Oye, ¿tú ahora quieres ser mi amigo? Me estoy pelando aquí con dos Me ha dejado diez de vida, tío Creo que se acaba de dejar la casa abierta Se ha dejado una puerta abierta, bro ¿Te puedes creer que todavía el tío viene? ¿Quién? ¿El... Mi novia? Puf, cádete que casi me mata, tío ¡Eh! Me mata Me han mata con pipe, tío Es increíble No, vamos a ir con... Ya lo del metro, olvidado Vamos a ir a grubear en el aeródromo Ya lo del metro No es viable Pero primero quiero avanzar un poco la tier, tío Pues el aeródromo está complicado Ya se escucha dentro de escopetas Pero... No hay otra Así, claro No hay otra Un... Un... ¡Buah! Me vienen Así con esto Lo asusto un poco No, 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 no lo asusto No, no lo asusto Madre mía Me la dan toa, bro No No No, 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 no lo asusto Es increíble, tío Si ponéis comentarios Tóxicos van a banear, tío No Pa' luego, ¿no? A ver si la puedo guardar Se lo podía haber matado de sobra, eh Pero no quiero disparar con la Tommy Porque van a salir de una Aquellos Son muy pesados Lo siento, amigo mío Pero a mí también me hace falta Vámonos Voy a darle a ciclarme la pela Si me lo quitan, tío Pero es que quiero, quiero, de verdad Quiero sacar ya la tierra Necesito ir bien equipado Con jeringa Y un buen arma, tío La Tommy, el Semi, lo que sea Si me sale bien este reciclaje GG Necesito, tío Un cochecillo de este Hacérmelo Ponerle cerradura, tío Y pa' ir a ruinas Y todas esas cosillas Me vienen de puta madre Eso sí Y pa' reciclar Porque si me hago un coche blindado Y lo meto aquí Me meto dentro del coche Que era lo ideal Vamos a hacer suerte Y nos dejan reciclar Creo que en casa Tengo grasa bastante Como pa' craftearme La refinería Ahora del tirón También, eh Creo Vámonos No voy a revisar Ni las cajas Vale ¿Habéis escuchado eso atrás mía? Ya venía alguien Es que tengo un imán, eh Vale Ahora tengo el problema Del metal Lo sabía yo ¿Me he comido todo el metal, tío? Claro Con el rebote me he comido Lo que me quedaba Bueno Tengo el scratch Que es lo importante Voy a ir con esto Y a ver qué sacamos ¿Vale? Yo creo Que tengo mala suerte De serie ¿No? Tengo muy mala suerte De serie Pero como estoy Con una positividad Muy buena Yo creo Y sigo intentándole y tal Me devuelve En pequeños pedacitos El karma Yo creo que sí Pero que me ha mirado Un tuerto No me lo quita nadie Uno se va para allá, eh Ese me lo voy a zapillar Primero Oh, yeah Oh, give me that ¿Cómo vendría una linterna? Más mala torre Que se están haciendo ahí Se viene volto Todo el wipe Si entro Escopeta No vale A ver Es que no veo, bro No Es que yo no veo Y él sí me ve, tío La tolla otra vez Nah, tío Ya no, tío Vamos a picar Chicos Te motiva con el wipe No voy a picar mucho Y a la de su casa Me da mucho asco Me da mucho asco Este pico A mí también Oh, man You shouldn't install this game For real Es que no lo veía, tío No lo veía No lo veía Me mata, tío Oh, qué pena Fallé la bala Qué pena Y me lo dan tú Bueno, chicos Por fin Y para asegurarme De que las cosas sigan yendo bien Nos vamos a intentar hacer un par de paradillas de metro, ¿vale? Mientras quema esto un poco más Me voy a hacer una humilde P2 Con vuestro permiso Y me haré hornos eléctricos Vámonos ¿Qué un cojones pica aquí arriba? Tiene pinta de muy buena parada, ¿eh? Gente Sí Tiene pinta de ser una parada buena, buena, buena Ya tira esta mierda Lo es Hacemos esta paradita Vaqueamos Pongo la puertecita de garaje Y volvemos, ¿no? Ula Madre mía Las chapas estas Recicladas 400 fragmentacos, ¿eh? Me voy a hacer esa parada Adelante también, gente Me la voy a hacer Otra mochila Me voy a hacer esa parada también, ¿eh? Hola Uh, batería mediana Let's fucking go Por eso quería venir aquí Tico, bueno, también me sirve De locos De locos, tío De, 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 de loquísimo ¿Me mueres? Y me vienen bien los dos, ¿eh? Qué buena parada, tío ¡Ah! A casa, chicos Menuda paradita de metro Dios, cómo No hemos hinchado, ¿eh? 100 descrides Compos súper buenos Mucha ropa Buah Tengo que llegar a casa, ¿eh? Pongo las puertas Electricidad Vuelvo Y hacemos otra paradita O dos Y además me mola Porque te haces esta parada Te haces la de La de delante, tío Y vuelve Porque ya has pillacompos Aquí es donde yo quería vivir Encima de esta parada, chicos Aquí yo quería vivir Si no tuviera la casa tan avanzada allí Me hacía la casa aquí Pero yo quería vivir aquí Encima de la parada Imagínate Haber estado bajando todo el rato ¿Vas a hacer stream? No, no, no Joder Bueno, espérate Todavía no he tenido PvP Pero Por ejemplo Estos dos Me lo he ventilado Tenía revoltío Te hacen la paradita Es mejor Ahora tengo P2 arriba Prepararos Claro Como estamos encima de una montaña Vale Es al contrario de mi base O sea, no me preocupa No me preocupa, ¿eh? Pues chicos Voy para arriba de una Del Tiri Que sea lo que papá Dios Tenga preparado para mí Por favor Papá Dios Que no son a mocha Que ya llevo mocha No, no es de noche A ver Camino rápido Es atravesar eso Con los del semi Ahí Ahí ¿Os dais cuenta que Voy sin nada Voy con armas sin nada Y no veo a nadie Y voy cargado Y aparezco en el mapa de ellos Vaya Vaya túnel, tío Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Si no me voy a tener que comprar una pantalla nueva Porque es que le había atravesado un puñetazo Le había hecho un Kamehameha a la pantalla, ¿eh? Uno Arroba mi casa con caballo Veréis Dos Vamos Vos Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron Hicieron chingar